Hola amigos, ¿qué tal? En este tutorial lo que voy a explicar es cómo crear el efecto de sable láser, de espada láser de Star Wars, de las películas de Star Wars. Y para que queden con este resultado final, este es un corto que ya creé hace tiempo con unos amigos. Y es para crear el efecto este de espada láser, típico de las películas de Star Wars. Ok, para crear este efecto, estas escenas de ese corto se realizaron con unos palos de escoba, pintados del color, para más que nada para que resaltara más el color. Y después el mango son unos tubos de plástico de agua, pintados con cola y, o sea, pegados con cola y pintados con spray. Ok, para crear el efecto de espada láser. Ok, perfecto. Entonces, les voy a enseñar cómo crear el efecto en el After Effects para que quede con el halo de energía y todo eso. Ok, pues empezamos. Muy bien, lo primero es que en los comentarios de este video les voy a poner a descargar un archivo que va a ser este de aquí. Es un archivo que se llamará efectosvarios.zip. Y que aquí viene una serie de presets para el After Effects. Esos archivos de presets, esos presets, tienen que descargarlos aquí. En la carpeta de programa de Adobe, archivos de programa Adobe. Clic en el Adobe y yo, por ejemplo, tengo la versión CC de 2015. Bueno, la verdad es que tengo instaladas muchas versiones. Yo tengo instalada la versión de CC de 2015. Entran aquí, su porfiles y hay una carpeta que se llama presets. Aquí en estos presets, pues tienen que descargar esta carpeta de este archivo. Ok, este conjunto de archivos que queden tal que aquí. Y cuando reinicien el After Effects, podrán tener aquí en el ajustes preestablecidos de animación, aquí justamente, una carpetita que se llamará efectosvarios y aquí tendrán instalados sus presets. Ok, muy bien. Estos presets me los he descargado de otra página que es de Videocopilot, pero no tienen tutoriales en español, así que me he visto obligado a hacerlo porque gente me ha pedido hacer este tutorial. Ok, pues vamos a empezar. Muy bien, lo primero es importar el video. Lo tenía por aquí, ahora lo importo. A ver, archivo, importar. Trabajos, tutorial, perdón, tutoriales. Y tengo After. Este video es un trozo del cortometraje. Y vamos a seleccionar el trozo que vamos a editar la espada láser, que es desde aquí. Vamos a probar. Desde que empieza mi amigo Eric, ese es mi amigo Eric, tiene un tutorial muy bueno de cómo crear una espada láser con luz. Ya les pondré en los comentarios de YouTube cómo crear un espada láser con luz de verdad. Ok. Vamos a empezar aquí. Seleccionamos el in. Y aquí colocaremos el out. Y ahora crearemos nuestra composición. Bueno, primero hay que crear la composición, evidentemente. A 25. Ok. Nos vamos aquí al material de archivo y aquí importamos nuestro video. El video ocupa dos segundos. Así que vamos a recortar la composición. Para recortar una composición, recuerden, botón derecho, ajustes de composición y ahora ponemos la duración. La duración, en este caso, es de dos segundos y siete fotogramas. No necesitamos mucho más, solamente para explicarles cómo funciona este preset. Ok. Entonces tenemos aquí el video de la espada láser. Ok. Lo que vamos a crear es un nuevo sólido. El sólido puede ser del color que sea, puede ser del color rojo, por ejemplo. Y ahora buscamos, entonces tendremos la composición con dos capas. Una del video, que le quitaremos el audio. Y otra, el sólido. Nos vamos aquí a efectos varios. Buscamos el efecto que se llama Lightsaber versión 2. Y vamos a buscar el Lightsaber versión 2. Lo vamos a colocar aquí delante. Esta ventana de fallo me lo da porque tengo el After Effects en español y puede dar errores, pero no nos tiene que importar porque el efecto funciona igual. Ok. Clico Aceptar. Y ya en la pantalla, lo que es la imagen, ya me ha creado aquí una especie de sólido azul. El sólido rojo ha desaparecido y ahora el efecto es este que es nuestra espada láser. Muy bien. Aquí tenemos todos los parámetros de efectos. Aquí a la ventana de control de efectos de la izquierda. Ok. Y lo que me importa principalmente es el primero. El que pone no disponible es Cyber Controls. Y aquí uno es para empezar, para activar o desactivar el glow. Lo que es el desenfoque de los lados. El glow. Lo que es el halo. Luego podemos elegir el color de la espada láser. Ok. Lo lógico es, si es en azul, puedes hacerla en azul. Nuestra intención aquí era correctamente hacerla en azul. Y ahora nos viene estar posición y en posición. Esto nos va a, si lo movemos, es donde va a empezar y acabar nuestra espada láser. Después tenemos nuestra extensión, que es justamente para crear la animación de que se enciende la espada láser. Ahora mismo no nos hace falta para esta. Cygnes es lo que es el grosor. Y ahora poco a poco explicaré cómo funcionan los demás parámetros. Voy a crear esta escena para que la vean ustedes. Bien. Empezamos aquí, en el segundo 0.00. Y voy a seleccionar Start Position. Y la voy a colocar aquí, al principio del sable láser. Y en Position la voy a colocar aquí. Este será el fotograma donde empezaremos. Entonces tenemos que clicar, para hacer una animación, tenemos que clicar en Start Position y en Position. ¿Ok? Muy bien. Seguimos avanzando. Y en lugar de animar el siguiente fotograma, voy a tirar 4 o 5 fotogramas más adelante. Por ejemplo aquí. Y ahora moveré el Start Position. y en Position. Fíjense que aquí, por el tema de la cámara, de haberlo grabado, aquí hay como un desenfoque que además hace que sea más largo el grosor. Muy bien. Esto se cambia con esto que, el parámetro que se llama perspectiva. Con perspectiva, podemos crear la parte de arriba más ancha o la parte de abajo menos, más ancha. ¿Ok? Esto también es un fenómeno de la perspectiva y también de la velocidad con que se mueva la espada. ¿Ok? De momento lo vamos a dejar en cero y después ya lo animaremos. Porque a lo mejor con el desenfoque de movimiento ya nos va bien. ¿Ok? Bien. Si hemos creado los, si hemos clicado en los cronómetros, ya aquí tendremos nuestros keyframes. Ahora en el sólido he clicado la tecla U y me aparecen todos los efectos que tienen keyframes. O donde están los cronómetros activados. ¿Ok? Entonces vemos que entre estos keyframes y estos otros, aquí se me va un poco. Pues aquí en medio vuelvo a seleccionar este efecto y recoloco la posición de Start y End de mi espada láser. Y ahora compruebo de que todo está bien. Por ejemplo, aquí se me vuelve a ir. Pues ajusto. Esto es un poco tedioso y cuesta bastante, pero hay que ir fotograma a fotograma para crear la animación. No hay más remedio. Aquí, por ejemplo, lo que pasa es que más o menos la técnica que yo tengo es voy avanzando unos cuantos fotogramas. Por ejemplo, aquí, reajusto la espada láser. Y entre los fotogramas del medio vuelvo a reajustar Start Position, que sería esta, y End Position, que sería aquí. Esta sería Start Position, en Position. Me parece que me he equivocado y he clicado donde no debería. A ver, Start Position. Ah, no. Pues mira, me he equivocado. Ciertamente me he equivocado. Lo recoloco. Lo recoloco. Aquí, fíjense, que se me ve. Hay que evitar, sobre todo, que no se vea el palo de escoba de color azul, que si no, entonces ya me dirán ustedes cómo lo hacemos. Ok. Perfecto. Aquí, a lo mejor no haría falta recolocarlo. Muy bien. Sigo avanzando. Y aquí, Start Position, lo vuelvo a colocar aquí. Y en Position, aquí al final. Y aquí vuelvo a recolocar para que se me vea de forma adecuada. Aquí vuelvo a colocarlo. Ok. Aquí. Perfecto. Si se fijan, aquí ya hay como un grosor. No hace falta que hayamos retocado la perspectiva. Pero porque el mismo movimiento ya me lo crea aquí en estos efectos. Con lo cual, cuanto más movimiento hay, pues más desenfoque me crea aquí en la esquina. Ok. No sé si lo entienden lo que les he dicho, pero ya lo que me hace es que me, por así decirlo, por el efecto del movimiento, la parte que más se mueve más rápido es más grande. Ok. Y así seguiríamos hasta, voy a hacer un poco más, por ejemplo, Start Position. Vuelvo a recolocar aquí, en Position, aquí abajo. Y en los fotogramas del medio vuelvo a reajustar. ¿Lo ven? Fíjense que cuanto más lo muevo, si más lo acerco al fotograma final, más fino queda. ¿Pero por qué? Porque detecta que hay mucho movimiento de esta parte de la espada láser. Con lo cual, hay más desenfoque de movimiento y esto me lo va a hacer más grande. Ok. Pues bien, pues fíjense que ya más o menos tenemos, aquí habría que reajustar un poquito más, pues se me ve, sobre láser. Muy bien, perfecto. Ok. ¿Qué más les tendrían que enseñar? Miren, fíjense, esto que les estoy explicando de la velocidad, de la velocidad que se hace más grueso, se controla desde aquí, desde el Shutter Speed. Cuanto más Shutter Speed, más fino es como si dijéramos la velocidad de obturación de una cámara. Ustedes saben que si graban con la velocidad muy alta de velocidad de obturación, los objetos que pasan muy rápido quedan muy nítidos. En cambio, si la velocidad la bajan, los objetos que pasan muy rápido quedan como difusos. Ok. Entonces, si bajamos la velocidad de obturación, queda esto así. O si lo subimos, queda más concreto, más fino. Lo normal está bien, 150, yo a veces lo he llegado a bajar a 100, ya está bien. Ok. Pues así es como se hace el efecto de espadas láser. Si ustedes después, además, tienen que retocar color, pues se pueden hacer capas de ajuste por encima. Otra cosa importante es, por ejemplo, qué es lo que ocurre cuando, voy a crear aquí, a ver, el efecto. Miren, por ejemplo, en esta parte de aquí, voy a volver a colocar la espada láser. Aquí en, la espada láser está aquí y después está aquí. Entonces, hay que colocar el start position aquí y en posición aquí arriba. Pero de por medio, ¿qué es lo que ocurre? Aquí aún se ve el sable láser. Pero aquí, tachán, aquí tenemos un problema y es que el sable láser queda por detrás de la mano, con lo cual no se tendría que ver. Así que es lo que se hace en estos casos. Por ejemplo, aquí, lo que se hace es, yo, personalmente, podríamos hacer dos objetos, o sea, dos soluciones. Una es crear una máscara en el sólido o directamente una máscara en una copia del video. Para mí, la más sencilla es la copia del video porque así no me ahorro problemas. Es decir, yo lo que voy a hacer es, la capa del video del fondo, donde aparecen estos dos ninjas, es copiarla, control-c, control-v. La voy a reducir a tan solo este fotograma, es decir, aquí, en esta capa. Voy a clicar dos veces, clicar aquí. Me voy aquí a composición y hago solamente este fotograma. Y lo coloco. De forma que aquí, fíjense, hay un fotograma que es del video que está encima. ¿Ok? Entonces, ahora, el problema es que alrededor de la mano se tendría que ver el halo. Entonces, aquí hay que crear la máscara. Es decir, aquí en el video, clico aquí en el icono que es una pluma. Voy a hacer esto más grande. Y voy a clicar tal que así. Normalmente, en las versiones anteriores, las máscaras eran de color amarillo. En esta versión, en esta última versión, el color de la máscara va al azar. Es decir, cada vez que hagan ustedes una máscara, será de un color diferente. ¿Ok? Clico aquí. Y ahora, si se fijan, he recortado la mano. Por lo tanto, se ve el halo. Si yo hago invisible esta capa, se ve el efecto. ¿Ok? Después, dentro de esta capa de video, ustedes pueden, dentro del apartado de la máscara, ustedes pueden ampliar el calado de la máscara. Es decir, que el calado sea un poco más borroso, porque antes estaba así de rígido. ¿Ven que se nota el corte? Usted lo que tiene que hacer es subir un poco los píxeles, para que esto sea más suave. Para que esto sea más suave. Incluso pueden cambiar la expansión de la máscara. Es decir, que se vaya más un poquito hacia adentro o ya para afuera. Esto, en otros videotutoriales, les he explicado cómo funcionaba el tema de las máscaras. Yo, normalmente, pongo menos uno, menos dos, siempre y cuando haya un calado de la máscara considerable. Entonces, así, pues, se funciona mejor. ¿Ok? Que iría más disimulado. Pues, muy bien. Esto es, básicamente, lo rápido, de forma de explicar lo rápido para crear el efecto de la espada. Aquí no, porque aquí no lo hemos hecho. Pero aquí, fíjense, cómo está la espada de láser y queda detrás de la mano. ¿Ok? Y luego, fíjense que queda bastante real el efecto de la espada de láser. ¿Ok? El movimiento. ¿Sí? Pues, bueno, pues, esto es todo. Esto es algo muy simple de hacer. Muy, muy, muy sencillo. Y es más o menos lo que ustedes quieran hacerlo más complicado. Cuanto más objetos hay para pelear, más espadas láser, más sujetos, más objetos pasan por delante, entre la cámara y la espada de láser, que tendrán que crear ustedes más máscaras. Pero, en principio, queda tal casi. ¿Ok? Les recomiendo que vean mi cortometraje, también para hacerme así un poco de publicidad, de Fritz Wars. También tengo otro tutorial de cómo crear esto de 20th Century Fox con su nombre. Que eso ya lo tengo hecho con el 3D Max. Quitamos la publicidad. Pues, si ustedes quieren ver el resultado de las horas que yo trabajé con este plugin o este preset para hacer el efecto de espadas láser, lo pueden ver en este cortometraje. ¿Ok? Son unos amigos muy cachondos, muy... Y aquí pueden ver el efecto de espadas láser. Cómo chocan. Aquí hay una máscara. Si se fijan aquí, por ejemplo, la espada láser pasa por detrás del brazo del otro luchador, con lo cual aquí hay que crear otra máscara. ¿Ok? Cuando se juntan las espadas láser, aquí lo que yo he creado es un efecto que se llama, también debido a Copilot, les voy a enseñar el por qué. Botón derecho, nuevo, sólido. Hay que crear otro sólido. Ese sólido, por ejemplo, lo voy a crear de color verde. ¿Ok? Y este efecto lo hago con uno que se llama Optical Flares. Estos Optical Flares los añado aquí. Me crean estos destellos de luz. El efecto hay que colocarlo en lugar de Motion Blur Lender Mode en Black. Hay que ponerlo en transparente. Entonces, ahora ya tenemos aquí el efecto. ¿Ok? Si ustedes seleccionan el aro, aquí vienen multitud opciones de aro. ¿Ok? Custom Basics. Presets. En Presets ustedes pueden elegir el efecto que quieran de Lens Flare. ¿Ok? Y funcionan igual que todos los efectos. ¿Ok? Pues ya está. Perfecto. Espero que les haya ayudado a crear efectos de espadas láser. Y espero que vean muchos cortometrajes de Star Wars. ¿Ok? Perfecto. Pues muchas gracias y hasta el próximo tutorial. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!